estamos de regreso y son las siete con cuarenta y siete minutos como todos los miércoles estamos ya en la sección de tecnología y vía Skype no no es a través de Zoom estamos a través de Skype con Juan de Ávila que nos va a hablar de esta plataforma impresionante la verdad de cómo ha crecido sobre todo en esta situación de la de la pandemia de coronavirus cómo estás Juan cómo me escuchas qué tal el enlace a ver cómo andamos buenos días qué tal Víctor cómo te va yo estoy muy bien gracias te escucho fuerte y claro y como bien dices hoy vamos a hablar de Zoom una empresa que no es nueva pero que se popularizó en las últimas semanas ellos empezaron en 2011 y su ventaja competitiva sobre Skype Google Meet y WhatsApp que también permite videollamadas hoy ya de ocho personas antes era de cuatro la ventaja competitiva de Zoom es que soporta desde 50 participantes hasta más de 100 participantes al mismo tiempo perdón hasta más de mil participantes al mismo tiempo eso es ideal para las escuelas no Zoom exactamente es una aplicación a la que están recurriendo las escuelas para el invitado la aplicación es gratis quién es el invitado en este caso es el alumno y el anfitrión que es la escuela puede pagar una tarifa desde 15 dólares por tener hasta 100 participantes al mismo tiempo o hasta dos mil dólares por mil participantes simultáneos esta es la razón por qué ahorita los niños o los alumnos tienen clases en distintas horas una radio escucha me preguntaba oiga y por qué mi hijo no está de ocho a doce corrido en la escuela y esta es la razón porque la escuela pues quiere pagar el paquete o tiene que pagar el paquete más grande para que estuvieran todos y eso sería un impedimento no tanto económico pero sí un impedimento de tecnología por qué por qué o sea se está teniendo un consumo en ancho de banda altísimo y la escuela tendría que tener casi casi un enlace dedicado para poder dar sus clases a todos sus alumnos antes de la manera tradicional una maestra podía hablar con 50 alumnos sin consumir ni siquiera un megabyte porque estaba en vivo y los 50 escuchaban al mismo tiempo hoy cada alumno es tiene una conexión única y una conexión que está consumiendo el internet de subida de la escuela y el internet de bajada de la casa del alumno ahora sí efectivamente aquí el problema es que si no tienes buen internet pues digo vas a tener problemas por un buena que vas a tener dificultades para usarla por muy buena que sea esta plataforma no exactamente ahora lo del buen internet pasa a quedar como entre paréntesis porque si obviamente todos queremos buen internet y buena velocidad pero por ejemplo si en tu cuadra o en tu colonia la mayoría de las personas están conectadas a la compañía de cable y la otra mitad es o el menor porcentaje a la compañía de teléfonos ese internet al final se va a saturar el reto aquí está para las compañías de proveedoras de internet y más en méxico que ya sabemos que el servicio no es digamos así de de primer mundo ahora si consideramos que aumentó la demanda de internet porque también hay muchos que están jugando con sus videojuegos en en línea sus torneos y todo eso pues eso también está saturando el servicio no exactamente ahora las calles están libres y el cielo está muy limpio pero el internet está súper saturado una recomendación que les quiero hacer es que por favor bajen la aplicación de zoom desde la página oficial he recibido muchas llamadas mensajes vídeos de personas que bajan la aplicación porque les mandan un mail o por lo que sea acuérdense de algo zoom ahorita tiene el acceso a las cámaras y a los micrófonos de todas o de muchísimas computadoras en el mundo entonces eso es un platillo irresistible para los hackers están mandando links falsos de donde descargar zoom entonces parece que es la es la aplicación de zoom pero ya viene adentro un virus o un malware es muy sencillo no descarguen aplicas la aplicación zoom de lugares que no sean los oficiales les voy a dar la página es zoom es z o o m punto u s esa es la esa es la dirección oficial de zoom y es el único lugar seguro para poder bajar la aplicación sin que contenga algún malware o algún hack ahí que te pueda causar algún problema pues eso es muy importante pero ya a esas alturas y tiene razón ya si nos está diciendo ya deben de estar hackeadas varias cuentas no porque muchos ya están trabajando con cuentas no precisamente en la página oficial muchísimas estoy trabajando en un tutorial de youtube para decirles cómo se instala y otro vídeo de 8 o 10 consejos básicos para que no te puedan hackear tu zoom y si ya tenías el zoom pirata por así decirlo pues desinstalarlo porque además hay ahora un deporte si se le puede llamar así o una tendencia que se trata de buscar conferencias de zoom que están abiertas y meterte a sabotearlas entonces de repente hay 25 a los alumnos de primaria en su pantalla viendo a la maestra y uno de los participantes comparte su pantalla con cualquier cantidad de material que te imagines y todos los alumnos incluyendo la maestra ven ese material o hay gente que se si veas Juan es que es muy fácil si pues pero apenas ese ayer fue segundo día del regreso a clases desde casa hay quien bueno algunos maestros están trabajando incluso con whatsapp porque pues no se puede en algunos lugares no hay internet con cuadernillos con visitas domiciliarias los que tienen internet que bueno que puedan utilizar esta aplicación y aquí tenemos una pregunta nos queda poco tiempo pero adelante que diferencia hay entre zoom y skype que es lo que estás usando tú ahorita la gran cantidad de usuarios que pueden estar conectados simultáneamente eso es mucho más en zoom hay que tiene mucha más capacidad exactamente es que capacidad tiene digamos en zoom hay una es un negocio o como le llamo el paquete básico de 15 dólares te da hasta 100 participantes al mismo tiempo para que tú organices reuniones de hasta 100 participantes al mismo tiempo y en skype no soporta creo que 25 la verdad no se me pasó tener ese dato aquí a la mano pero creo que no son más de 25 en whatsapp si sé que son 8 máximo porque ayer lo anunciaron eran 4 y ahora son 8 no 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 se le compara bueno pero si tenemos un mal servicio de internet pues la verdad es que no se pueden aprovechar estas plataformas al 100 por ciento como ahorita por ejemplo ya te estás escuchando un poquito más está cortando un poco probablemente sea seguramente problemas de de internet la saturación no de los servidores de internet juan pues muchas gracias se puede repetir por favor la página y también tu whatsapp o si alguien tiene alguna duda alguna maestra que también estamos encontrando casos de maestros que todavía no nos no no digamos no se entienden no es muy amigable en la aplicación la plataforma para ellos claro que sí la página oficial es z o o m punto u s muy bien y tu whatsapp es el 6 6 7 7 9 6 7 7 19 por favor escríbanme y yo con mucho gusto les ayudo con cualquier duda que tengan nada más tengan un poquito de paciencia pero les contesto en el mismo día en youtube y bueno no has dejado de trabajar no sé no estamos entonces 6 6 7 7 9 6 7 7 7 19 recuerden que la asesoría es absolutamente gratis para todos nuestros radioescuchas y amigos muy bien muchas gracias juan saludos en casa victor muchas gracias a ti el público que nos hace favor de escucharnos y ánimo que si dios quiere ya vamos a más de la mitad de este relajito todavía nos falta todavía pero ahí vamos efectivamente íbamos con buen ánimo gracias juan de ávila saludos vamos con perla sánchez vamos a ver